Obviamente Cristian Cuco López, 56 puntos en el partido, el player más difícil todavía, se supone que se defiende más, pero Cuco vino directo. Cuco, ¿se te quedó corto, cansancio en algún momento porque ibas al ritmo de romperlo? Acabó, acabó la gasolina, lo último. ¿Se acabó la gasolina o también puede ser un poquito de ansiedad de romper el récord? No, 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 cansado, cansado, cacho. Ya las piernas no daban más, este... Exacto, ya no había break, mandé lo último que tenía que mandar, es para yo, ahí seguimos. Tienes el reto de 62, tienes el tercer mayor ahora con 56, un paso adelante sobre un único más que quizás mucha gente confiada que podía sacarle un palo a usted. Dar más guerra, sí, dar más guerra, ya ustedes van para mañana un poquito más soft. Sí, no, 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 obviamente el factor de que ellos eran cinco nada más, no estaban los gemelos y piezas claves, pues obviamente les dio la desventaja desde el saque. O sea, el juego ya estaba gano desde el principio a fin, pero como quiera, mañana tenemos que ir con la misma intensidad para cerrar la serie libre de lesiones y que sea rápido, que todo el mundo pueda jugar, que todo el mundo pueda tocar la cancha. O sea, y lo más importante, libre de lesiones, para poder seguir jugando. O sea, sin palabras de Cristian Fugo López, 56 puntos, 6 rebotes, 4 resistencias para ir a Padilla Barbecue. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo.